Trabajadores de la Empresa Nacional de la Coca se encuentran en huelga indefinida. Más de 200 empleados a nivel nacional paralizaron sus labores y en la provincia de Huancayo, 14 de ellos realizan plantones en exteriores de la sucursal provincial. Hoy es el segundo día, como ve, estamos, la totalidad del personal de la Empresa Nacional de la Coca en la sucursal Huancayo acatando el paro, que es a nivel nacional. Tenemos oficinas de compras y ventas en costas, sierra y selva, que están en la misma situación ahorita, haciendo un paro indefinido, una huelga indefinida, con la finalidad de que deseamos el cambio de la dirección de la empresa. Queremos que el directorio sea renovado, la gerencia general, porque en los últimos años lo único que han hecho es dar pérdidas a la empresa y estamos realmente en una situación muy difícil. Según las estadísticas mencionaron que se reducen los resultados financieros desde el año 2015 al 2018 al encontrarse a cargo por el actual directorio. Esto perjudicaría la comercialización de la coca de forma legal, afectando a esta empresa y a los trabajadores. Como le decía, son cuatro años de gestión en rojo, que eso nos preocupa mucho, porque nuestro capital se va perdiendo, y bueno, así vamos a desaparecer como institución del Estado. Y esa es la preocupación de todos los trabajadores, queremos iniciar un nuevo proceso, queremos iniciar que venga gente nueva con ideas innovadoras, para hacer unas alianzas estratégicas con productores y comerciantes y mejorar la situación de la empresa, básicamente. Además exigieron el aumento de su salario al tener varios años de trabajo para la empresa, sin respuesta de los directivos de la empresa ENACO. Esta nueva gerencia, esta nueva directiva nos está mandando al CAO, estamos en pérdida, y sin embargo, hasta la fecha, hay ingresos de personas contratadas y con buena renumeración. Sin embargo, nosotros que somos nombrados, tenemos 18 a 30 años de servicio aquí en la empresa, estamos con un sueldo miserable. Eso es lo que nos está dando el directorio, el presidente y FONAFE, que no hay presupuesto para aumento, pero sin embargo, a la nueva gente que está ingresando, le están dando con bonos, el aumento es con bonos. Todos los años, de enero a diciembre, le van aumentando unos bonos. Sin embargo, a nosotros, que somos gente nombrada, hemos luchado por nuestra empresa, para que salga adelante, vienen un par de marineritos a destruir a la empresa. Nosotros estamos acá en protesta por los malos funcionarios que tenemos. Ellos esperarían la llegada de los otros trabajadores de las oficinas de Huánuco, Huancabelica, Pasco y Ayacucho, para salir a las calles a protestar, e invitaron a la población y distribuidores de la coca a sumarse a esta huelga indefinida. Es el pedido a todos los comerciantes de Huancayo, de los distritos, que vengan a apoyarnos. Ellos saben cómo se vende la coca, no vamos a venderse, van a perjudicar ellos económicamente. Necesitamos su apoyo. Ayer y hoy, según nuestra agenda, es un plantón, ¿no? Un plantón acá en la puerta, en el frontis de la empresa. Estamos esperando que empiecen a llegar los trabajadores de la sucursal, que están en todas las oficinas, en Pampa, Huancabelica, en San Ramón, en Huánuco, Tingo, Cayaco, Manzón, están llegando y en los días ya anunciaremos una marcha por las calles de Huancayo, ¿no?